¿Qué es lo que se ha aprobado exactamente esta mañana en la Comisión de Urbanismo? Bueno, pues esta mañana ha habido Comisión Municipal Informativa de Urbanismo en la cual se ha aprobado el proyecto de remodelación de la Plaza de Mantes. Es el último acto administrativo que quedaba porque ya tenía todos los parabienes tanto el Consejo Provincial del Patrimonio como de la Gerencia respecto al planeamiento, materiales, etc. Y bueno, ha sido el último acto que faltaba para aprobarlo definitivamente que se cumplirá el día 5 de noviembre con el pleno que celebraremos. Era un acto que había que hacer, es un proyecto que se ha aprobado y sí que tengo que decir, porque lo hemos dicho, que se va manifestando es un proyecto sin financiación, por lo cual el alcalde de la cabeza y el gobierno ya estamos buscando financiación la estamos buscando en varios sitios a través de Aragón, de España como se hizo ayer, por ejemplo, si se puede recordar que ayer nos dieron 500 y pico mil euros del programa Reindus en esa línea es la que tenemos que hacer porque a financiación no podemos ir por el alto nivel de inundamiento que tiene este inundamiento. Tenemos el proyecto aprobado y ahora a después de la financiación que es posible. Bueno, seguimos con el teniente alcalde encargado de estos temas que nos va a contar un poco de izquierda a derecha cómo quedaría la plaza o cómo, según este proyecto, puede quedar en un futuro. Bueno, pues en principio, aquí tirando a la mano izquierda vemos por el tema de accesibilidad se van a eliminar todas las escaleras que vienen de la calle tras el mercado y luego quedará una rampa para el tema de mínimos válidos y luego era paso previo que la casa hinojosa que vemos aquí que se hiciera antes de la remuneración de la plaza. ¿Por qué? Porque ellos utilizan grúas y elementos estructurales dentro del ámbito de actuación de la plaza, por lo cual era paso previo. Nosotros con el constructor, que es un constructor privado de la gerencia, tuvimos varias reuniones y lo agilizamos lo máximo para lo que estamos viendo, que ya se está haciendo. Esperemos que en pocos meses, tal y como va la obra, acabe y luego ya podemos actuar nosotros. Si seguimos por aquí, por esta parte central, viene una escalera de subida, que subirá un chaflán que hay ahí, que posiblemente, pues bueno, ahora que estamos con la lanza de terrazas, ahí va a ir lo más probable una cafetería que sacará su terraza y quedará muy bonita encima del chaflán para luego ir subiendo poco a poco a mano derecha a lo que es hasta el Mausoleo de los Amantes. Luego, también contar que también se va a arreglar la calle de subida que va al Mausoleo de los Amantes, que está muy mal, está fatal desde la calle del Pozo y subirá por ahí. Y luego, en la bajada que vemos que tenemos ahora enfrente, ahí va una especie de cascada con agua, con plantas, etc., en un color verdoso que yo creo que quedará muy bonito.